muy buenas familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y bueno os tengo un poquito desatendidos estos días vale estoy viendo un vídeo cada día sí ya no llevaba por lo menos así ya casi una semana lo siento una parte hay poco contenido no poco en el sentido de el típico porque el que tenemos hoy es el típico pero hay menos contenido que habitualmente vale no hay mucho que enseñar estamos a la espera de la actualización de la obte que seguramente tengamos información entre finales de esta semana y principios de la otra llevamos varias obtes que están sacando ya la obte valga la redundancia unos días antes de lo normal o sea que puede ser que hoy estando a principios de semana básicamente jueves viernes de esta misma semana tengamos incluso hasta la obte o más información de momento tenemos una pequeña pincelada más vamos a verlo rápidamente y aquí estoy en el servidor oficial sacaron varias imágenes que no lo habíamos visto sobre un arco de vetralla arco de vetralla también se vio en su momento ya y la han vuelto a enseñar una un páculo también debe como de vetralla no o algo así que está el que confundimos por el de archimago no sé si sea una nueva línea que se viene en las líneas típicas de temporadas nuevas que para mí hay dos tipos de líneas de armas o de armaduras la que viene en la oficial por así decirlo que son las armas que nos van saliendo siempre los pases y todo elficos alfar y mira entendéis y luego una línea secundaria que vienen los mini pases como son los las almas de los enanos entonces aún este arco por ejemplo imagino que será para la nueva temporada y sea un arco dentro de esta línea oficial de siempre debe vetralla armas de vetralla y tenemos aquí este también pero todo claro pero bueno aquí tenemos un arco que salieron los números también en números no parecía ser muy allá pero bueno hasta que no viésemos la habilidad y todas esas cosas pues no sabemos nada vale y tenemos esta mochila vale la nueva mochila que seguramente tenga algún posteo tienen como las típicas nuevas mochilas tienen posteos y aparte viene con un cofre no se sabe cuánta capacidad pero vamos lo que va a entender es que es un gran una mochila con la mayor capacidad en el juego no lo he traducido ahora mismo creo que lo traducido en su momento pero no me acuerdo ahora mismo pero esta mochila no creo que sea en el mini evento no porque te pone aquí habla de los enanos creo que porque habla de los de los enanos puede ser que es una mochila que venga en el mini evento no creo yo creo que esto viene oficialmente ahora para quedarse en el en la temporada que viene que de la cual no tenemos ni idea nada solamente los guivernos las nuevas monturas la supuesta nueva línea de armas de vetralla y ahora esta mochila no usamos ni clases ni mascotas ni es temática de la temporada pero bueno se ve muy bonita seguramente vendrá con algún poste y yo y con una capacidad enorme seguramente estamos hablando de una nueva mayor capacidad recordar que hasta ahora monturas como el oso por ejemplo y recuerdo que no me acuerdo la cual más pero tiene una línea más pero no son especial tienen una habilidad secundaria que le añade otra línea más no yo estoy me falta con una mochila grande de las de siempre la morada por ejemplo porque la blanca no pero las anteriores también que han sido también la mayoría de las que salieron menos la 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 blanca tienen una línea más no y la morada por supuesto la morada la de siempre tienen una línea más no pues con el oso la habilidad y esta mochila pues podría ser que acabemos metiendo dentro de esta mochila masivo y medio quizás porque con el oso su habilidad y la mochila morada por ejemplo es un masivo completo ya es un masivo completo la capacidad con esto puede ser que añada dos o tres líneas más será espectacular esto y mucho miedo ahora en los raids que el contrapunto hasta ahora era de que se cerraban los cofres pero claro ahora con una mochila con tantísima capacidad pues puede ser otro punto que equilibre esa balanza vale gente en cuanto tengamos información por supuesto la tendréis aquí en el canal y nada gente estamos tengo aún abierto todo el tema este del campamento del ejército ya lo veremos próximamente no os preocupéis vamos a ver cómo ha acabado esto si hemos conseguido o no terminarlo y tenemos y muchísimo la verdad por suerte pvp en familia y pvp muy muy legendario vale gente besito disfrutar del vídeo esta no 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 son cuatro son cuatro son tres o cuatro son tres son tres levantarlo y yo le hago presión se van yendo pero se van a salir tirad los rayos creo que le doy creo que no creo que salga si si mira el de guanquines el de guanquines ese 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 se me ha tirado martillo aquí aquí seguid 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 le pegamos que me ha pegado si está matando a la gabina pero es que este de aquí no lo vamos a borrar se va a disipar vale vale ya está ya ha sido todo vale ya está aquí estamos estamos o que yo estoy entrando aún si estamos si si pero así venga vamos conviértete ahí venga a este brand la ve muerto aquí al in-name quien son los ojos lo estoy viendo el oso el puto oso un poquillo atrás atrás el toten el toten atrás valquiria la marca David David Y a soltar el escudo, el escudo Hay que bajar un poquito Ahí está, dale, dale, de gratis De gratis, de gratis No, tienes que irle a sacar a la Valkiria Está disipado, está disipado atrás Tira cura, tira cura Bomba, eh, bomba Oh, oh pájaro, oh pájaro Oh, oh, otra bomba, tú Se han explotado ellos, se han explotado ellos Ahora, ahora, ahora Cúrate, bro Una más, una más, una más No, haces pa' atrás, haces pa' atrás Ahí está, una más muerto No No, 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 no Cuántas bombas, eh Cuántas bombas, sí Te cojo esta luz y puedo también No, 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 no No, vete, vete Sí, me puedo escapar tranquilamente Tengo morcilla y todo Espérate que no me escapo, eh Ahora, ahora sí, ahora sí O sea Eso de comer palomas Solo será en alguna parte En concreto No, no, pues nada Va, es rico pa' la pared, tío Ah, vale, pues Está bueno, ¿no? Si lo comen yo, tío Que tienen que estar buenos Es pollo, tío Como la serpiente Que sea pollo frío Para mí En mi país Bueno, no es del todo normal Pero es normal No, se le ha enterado Explotar El terror a mí No, pero dale un golpe Juan Están aquí, están aquí, están aquí, tío Hay una guerra, se la ha comido Pegadle, pegadle, pegadle Pegadle de gratis ¿Cómo aguanta el cabrón, eh? Se ha disipado, se ha disipado Me estoy durmiendo, eh Estoy durmiendo, estoy durmiendo Exploto, eh Está Ya, ahí está Ya, sí, por qué Sí, sí, sí Están aquí, quedando debajo Aquí, está Aquí, aquí va Ya lo comí yo, es perfecto ¡GrGrGr Florence! y que no pasa nada se la comen ven 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 la otra muerto el otro juan vete de aquí vete de aquí no me emborolló en el área de la plantilla a un golpe de la vida bien un golpe un golpe de la mina pero que la verdad con la coña la gente que se le recorre Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí está. Corre, tirale martillo, martillo. O algo, martillo. De cocción. Sacóme pastade. De cocción, tío. Tira otro martillo, otro martillo. Hostia puta. No, no, chuta la. Ahí viene, ahí viene. De... De momento ninguna bomba. Seguí, seguí. Se han tirado la cura. Ha gastado la cura grande. Ha gastado la cura, eh. Bomba, 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 bomba. Viene una bomba, eh. Paro. La primera cura, eh. Ve tirándola ya. Ya. Voy con mi bomba yo, voy con mi bomba yo ahora. Estoy con mi bomba yo, eh. Una más, la segunda bomba, la segunda bomba. Ahí está, buena más, muerto. Eh, Juan necesita ayuda, eh. Vale, no. Ya está. Ya está, ya está. Vale. Vale. Me voy a explotar yo, vale. Me exploto yo, eh. Me exploto yo, eh. Me he caído, eh. Sí, eh. No pasa nada. No, que se cura, eh. No pasa nada. Tú me remata. Voy, espérate. Lo levanto ya, wey, ¿vale? Vale, 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 ya está. Perfecto, sí, 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 perfecto. Si tenéis algo para tirar, le lo ponía a mí. Tiro, tiro, tiro. No más que no se os llega, eh. No. Ha visto looteando ustedes, ¿no? No. Ha sido él, creo. Está aquí, está aquí, está aquí. Bueno, se sale. ¿Tenéis totem? No, tígame. No, tígame. Qué va. Qué va. Pues voy para allá, eh. Tírate, tírate, tírate. Ya me la he tirado, ya me la he tirado. Ya está, ya lo he explotado. Ya lo he explotado. Ya lo he explotado. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. He hecho cura, he hecho cura. He hecho cura, ¿por qué? A Winamax, a Winamax. Le asalta a la Deco. A Winamax le asalta a la Deco. Davina, Davina, Davina. No tiene Deco, creo. Ha explotado a alguien. Vale, ha muerto. Tengo todavía curas, eh. Todavía tengo curas, eh. Vale, vale, vale. Pida el Lu, pida el Lu. Que es lo que más le hace a esta gente. Una más por aquí, eh. Pégale, pégale, pégale de gratis. Vale, vale. No, pero se sale. Nada, nada. Tiene mucha guante. Al Davina, Al Davina. Ay, 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 ay. Sí, sí, pero... Ay, la has dado. Qué tonta. Venía por ella. Venía por ella. Venía por ella. Venía por ella. No, pero pan, hijo. Reludazo. Venía por ella. Venía por ella.